En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a amarlo por sobre todas las cosas, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La pregunta del fariseo es muy lúcida. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Porque la ley mosaica tenía más de 600 preceptos, no solo los 10 que conocemos como los mandamientos por excelencia. Por lo tanto, es importante la inquietud de su corazón. ¿Cómo saber priorizar lo accesorio de lo esencial, lo importante de lo que Jesús llamará añadidura? Con la gracia de la respuesta sabemos, y lo tenemos muy claro en este mes de agosto, que toda la enseñanza del Antiguo Testamento y lo que nos recuerda Jesús a nosotros, sus discípulos, se condensa en que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. No podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, si no somos capaces de expresar ese amor, esa reverencia, esa adoración ante Jesús sacramentado, especialmente en la persona de los pobres y excluidos. Que sepamos practicar esto será la clave de que un día también nosotros podamos ser invitados al banquete del reino celestial. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Bernardo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.